Ya no soy tu barco en cuarentena Ya no soy tu golpe seco Ni el verbecho de tu voz Te lo digo a ti Parte con tu alante Nesta histeria Beso muerto Plan de ataque Nunca fui tu polizón Te lo digo a ti Te lo digo a ti Que haces esta farsa Tu comedia Que haces fuerte en la viñeta Donde no quiero entrar yo Te lo digo a ti Y el monarca del cifero Beso muerto Puro cuento Y manel de garrafos Te lo digo a ti Te lo digo a ti Aplique en el hueco En la mirada Entendido Desapuesto Bien cronido Aguantado Te lo digo a ti No me escuchas No me escuchas Y escándalas Todo lo que digo Se convierte en humedad Y escándalas Será la fe de la luz Pero si me ves en frente Mira a tu lugar